Muy bien, bienvenidos a su clase de la historia de Puerto Rico. Esta va a ser una línea del tiempo de la economía, ensayos de gobernanza y hasta la guerra de sucesión española. Esto básicamente va a ser un recuento de algunos aspectos económicos y de gobernanza, de las diferentes formas de gobierno que hubo en Puerto Rico desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Esta es la primera parte de esta línea del tiempo. Para el 1503 en España, en Sevilla, se fundó la Casa de Contratación de Sevilla en España. Esto es para registrar y autorizar y fiscalizar el comercio y la navegación en la India. La India es América, parte de ellos es Puerto Rico. Todo lo que es el comercio estaba regulado fuertemente por el Estado, como ya hemos mencionado anteriormente, en el mercantilismo. Esta institución dirigió el monopolio entre Sevilla y las Indias Occidentales por más de dos siglos. Bien importante este detalle porque después del descubrimiento, comenzando este siglo, este detalle es bien importante porque de ahora en adelante vamos a ver que todo lo que vamos a estar hablando de Puerto Rico tiene que ver con esto.